Bienvenidos nuevamente una vez más a nuestro megaproyecto de la Academia de Hola El Salvador. Con este concurso lo que queremos es que usted, amigo televidente, sea la estrella de nuestro programa. Que venga a pasarla bien y a compartir con nosotros, que la goce, que demuestre y que comparta su pasión por la música. En breve vamos a conocer a cinco nuevos participantes de esta mañana, quienes desean llegar a la gran final de este concurso. Pero que es la Academia de Hola El Salvador sin nuestro jurado, nuestros críticos de lujo, de talla internacional e incluso post-mortem. Ya va a conocer usted de quién se trata, pero le vamos a dar la bienvenida a nuestro artista invitado de lujo esta mañana. Él viene desde la Isla del Encanto. De inmediato vamos a iniciar con su Flow Flow. Viene Daddy Yankee. ¡Aplausos! Viene Daddy Yankee. ¡Sube! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos ahora! ¡Let's go! Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Ya no forman el escándalo, sé que están andando un pantalón Ya no venden hasta abajo en el pantalón, voy a dejar de mi hueque en el pantalón Cada cabalera mueve los siglos, lo que queda ya pide, al menos que es súper líquido Yo no estoy chibido, ahora usa el bully, con los comillos puestos pa' molerte el bully En medio de este sol le voy a pasar terror y nosotros la mostramos aunque llegue la poli Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Duro, sube, duro, 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 duro Vamos a ver, recuerda que soy una fiera, besa por naturaleza Suelto, buscamos una presa, traviesa, corre, tengo una sorpresa Suelto, buscamos una presa, recuerda que soy una fiera por naturaleza Con malas intenciones, que, no te ilusiones, que, hacia el vuelo tú me entiendes Como me gustan los problemas, que, si no buscate temas Porque yo tengo el juego que se prende, porque yo tengo el juego que se prende Si no buscate temas, como me gustan los problemas, que, hacia el vuelo tú me entiendes Hey, no te ilusiones, hey, no te ilusiones, que, con malas intenciones Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Mano arriba, riñones, mano arriba Toca el fuego del caribe, que, no hay quien lo es, mire, duro, 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 duro Duro, 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 no hace falta que yo te explique nada Porque tú ya traes el sabor en tus venes y en tu sangre Chico, aquí no venga a faltar al respeto Oye, ¿cuál respeto te estoy faltando? Te estoy chuliando, mami Daddy Yankee se incorpora a nuestra línea de críticos, jueces invitados, por supuesto Hablando del aspecto vocal, ¿cómo ha visto en los conciertos anteriores a los chicos? Pues mira, un poco nerviosos, el nervio es algo que les está provocando un problema muy grande a ellos Ellos tienen que relajarse, disfrutar el momento, porque solo es una vez Si ellos no se rebuscan esta vez, no quedan para la próxima, no se pueden ganar el plasma Un televisor plasma de 32 pulgadas Así de fácil Y lo más maravilloso Es que me ven a mí toda la mañana También te vemos a ti, Daddy Yankee Joe Joe con su Flow Flow Y lo más maravilloso es que también en casa se pueden ganar un plasma de 32 pulgadas Exacto, mami Y es bien fácil, solamente apoyando a los chicos, enviando sus mensajes de texto con el nombre que ya se los vamos a ir presentando Te voy a aclarar algo, el otro plasma que se va a regalar, yo lo di, ¿entendés? Para que la gente se sienta con más ambiente Porque yo decía, ¿cómo es posible que solo los cantantes, también a la gente? Dije yo Entonces saqué un billetivo para ir baratillo Claro, es un televisor bello, de marca, ¿verdad? ¿Con disco incluido? Claro, no, no, no Una foto mía, cuando estoy sin del plasma, sale una foto mía que me tomaron en Cancún en traje de baño bronceándome Excelente, Daddy Yankee, bienvenido Con un bling bling que me llega hasta la rodilla Eso, bienvenido Te voy a dar un beso, mi amor, disculpame, ¿oíste? Bueno Rico eso Bienvenido, Daddy Yankee Pero bueno, esa línea de críticos no está completa Tenemos a otro invitado de lujo, el Vieneres de México Le dicen el sol Así que le doy la bienvenida a Luis Miguel ¿Cómo dice? ¡Bienvenido! 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 A la martes fin También dentro de lo jurado Así que le vamos a dar la bienvenida Ella viene desde Corpus Christi con su Tex-Mex Nada más y nada menos que Selena ¡Uy! ¡Bienvenida! Y pone a bailar a los jueces Bienvenida Selena Desde Corpus Christi Y bueno, nos hace falta también Alguien muy importante Que se ha venido a unir A esta línea de críticos Y me refiero A Luciano Pavarotti Bienvenido Luciano Pavarotti Que viene a completar esa línea de críticos Son ellos quienes van a estar evaluando El desempeño de nuestros concursantes Les quiero recordar un poco Nuevamente cuál es la dinámica del concurso Y es que este día vamos a conocer A cinco participantes más Que se inscribieron a través de nuestras redes sociales Cada uno de ellos interpretará su canción Y usted que está en casa Debe apoyar desde ya A su participante favorito Enviando su nombre En un mensaje de texto al 2012 Recuerde que el participante Que al finalizar este programa Obtenga más votos Es quien pasa a la semifinal De la Academia de Hola El Salvador Y tiene la posibilidad También de ser el ganador de este concurso Y llevarse a casa Nada más y nada menos Que un televisor plasma De 32 pulgadas Pero ponga mucha atención Porque no solo nuestros participantes Tienen esta oportunidad De ganarse ese televisor Sino que usted Cuando envía sus mensajes de texto Apoyando a su intérprete favorito Está participando también En la rifa de otro televisor plasma De 32 pulgadas Así que desde ya amigos Envíen sus mensajes de texto Apoyando para que puedan ganarte Ese grandioso premio Recuerde seguir apoyando también A Les, a Carmen, a Juan, a Carlos, José, Marta y Miguel Pues deben acumular más mensajes de texto Para llegar a la semifinal Y si usted desea ver nuevamente Cada una de las interpretaciones De todos los participantes De la Academia de Hola El Salvador No se preocupe Porque nosotros Estamos subiendo todos los videos a YouTube Nos encuentran como Academia CA 2013